¡Hola amigos! Bienvenidos a este video. Hoy les mostraremos unos juguetes. Ahora vamos a empezar. Miren este. Así. Miren. Miren este. Y ahora vamos a ver otro. Vamos a adivinar qué es. ¡Adivina qué es! Ahora voy a estar en un lugar que hay. Ya la voy a estar en un lugar. Ya. Ahora a ustedes adivinen lo que es. Sí. Ay. Se cayeron. No vean. Esperen. Es un zapato. Y es un borrador. Viene una capsula. Muy grande. Pero a pesar de su tamaño. Y es un borrador. Vamos a ver otro. Vamos a ver otro. No vean. 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 Miren. Es lo que trae aquí. Aquí. Aquí está el perrito. Y. 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 y ahora vamos a ver el ultimo y el mas fantástico vamos a leer un cuento y esto esta muy pesado este es para colorear yo ya no coloree lo que pasa es que quiero hacer este video para mostrar estos son los cd y aquí esta un rojo y aquí cae el mes y ahora va a ser hora de leer una historia vamos a ver va a querer leer esta de la tierra o quiere leer la cometa de papel aquí esta la cometa de papel aquí esta la cometa de papel la cometa de papel quiere leerlo para que lo lea y ya terminaron o no o no era un poquito mas a cual ya contará esta vez ya ya vamos a leer la otra historia vamos a leer la cometa de papel y ahora huele vamos a llamarlo vamos a llamarlo vete y es muy bravo se llama peluchito y otro que le he quedado que? yo soy el salvador nací el 5 de julio del 2012 y ahora tengo 7 años oye pero que? no te oyes para que ustedes vean que muertes muertes, miren muertes es muy duro ven, ay miren un experimento tenemos que agarrar mas porque uy, vieron lo hacemos otra vez ya lo encontre vamos a ver quien sabe hablar en ingles miren estas imágenes de él estas imágenes de él pincho uy vamos a ver para los que son de estados unidos los por la vista vamos a la otra parte que soy yo para los que me conocen miren mi nombre completo para los que me conocen miren mi nombre completo para los que me conocen Rebeca Alejandra Lemmy Pineda y ya finalizamos este video espero que le den like y que se suscriban adiós